En esta rueda de prensa llena de entusiasmo, llena de marca ciudad, en esta casa oficina senatorial provincia de Duarte, le damos la cordial bienvenida y siempre nuestro agradecimiento por estar atentos a cuanto llamado les hacemos. Lo voy a dejar con la palabra de la subdirectora académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciada Rosa Francia Burros, quien tendrá la palabra de bienvenida. Me agradecemos a Dios por permitirnos compartir acá en este día y poder presentarle a la prensa lo que es la celebración, el premio en el marco del reconocimiento a la mujer por celebrarse el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, a las mujeres Franco Macorizana y a las mujeres duartianas. Esta premiación es un evento pensada, gestada y en todas sus dimensiones articulada por un grupo de hombres y mujeres que pensamos, que creemos que la mujer como ser único, como especial, necesita ser reconocido en todas sus facetas. Y decimos, hombres y mujeres, porque con el interior observa, aquí estamos, el comité organizador de este evento, cuya cabeza gestora es nuestro querido Miguel Paulino, que como ustedes saben, es un creativo, pero sobre todo es un ser humano con una sensibilidad tan extraordinaria que todo lo que ve, todo lo que toca, no solo lo vuelve arte, sino que lo vuelve humano. La licenciada Rosa Francia Burgos, subdirectora académica de la UAS, la señora Carmen Savera, en representación del Comité de Proconstrucción de la Plaza de la Cultura, y el escritor licenciado Félix García, la maestra de siempre y Belice Pras de Perro. Físicamente estaremos reconociendo 15 mujeres más dos homenajes póstumos, pero este reconocimiento va dirigido a las que no fueron reconocidas, a las mujeres que sus derechos fueron violentados y siguen violentados, a las niñas violadas, maltratadas, las que no tienen voz, las que sus voces fueron calladas por un sistema, un sistema que es cómplice, que es excluyente. En este reconocimiento nosotros hacemos homenaje a todas las mujeres que se levantan día a día, y porque necesitamos un cambio, no un cambio de voz por el simple hecho del ocho día de la mujer. Es un cambio donde la mujer se tome como ser humano, la mujer madre, la mujer amiga, la mujer profesional, la mujer parte importante en el desarrollo de todo pueblo, de todo país. Durienta, cuando se le niega lo básico para un ser humano, educación, salud, no podemos hablar de cambios, no podemos decir, vamos a celebrar un 8 de marzo, cuando sabemos las precariedades y las necesidades que pasan nuestras mujeres. No estoy de acuerdo con el dicho que detrás de cada hombre hay una gran mujer, al lado de cada hombre hay una gran mujer. Este reconocimiento hecho con amor, con entusiasmo y sobre todo que sepa el país, que sepa el mundo, las mujeres de grande valía que tenemos en esta provincia, que han aportado y seguirán aportado al desarrollo. Quiero tener la participación de Diomar y Lamada, el ballet clásico nacional, el ballet danzante. Y creo que vamos a disfrutar una velada, humilde, pero con todas las intenciones, de lo que somos capaces de hacer los nordestanos, de lo que somos capaces de hacer los hijos de Duarte. En cada mujer de esta reconocida veremos a mamá Tilgo, veremos a María Trinidad Sánchez, veremos a una profesional, veremos a una ama de casa, pero sobre todo veremos un ser humano, una mujer, una madre y una amiga. Sábado 6 de marzo, a las 10.30 de la mañana, transmitido en vivo por Telenor, tendremos los amigos de Radio Televisión Dominicana y todos ustedes que son el soporte. Creo que llegó la hora de nosotros exportar lo bueno. Vamos a hacer hincapié en lo bueno, en lo que nosotros tenemos como esencia, como Franco Gonzalo y orgulloso de esta. Estamos anunciando el homenaje póstumo, que es, y veniste Fráez Pérez y Doña Milagro Ortega, para dejar la parte de espectacularidad, de enigma a las personas que van a reconocer. Perfecto. Teatro de la Universidad Católica, donde está la UNED. ¿Elemento solo estará abierto para la prensa o para, habrán invitados especiales? En el tema de la pandemia, por las pautas emitidas por nuestras autoridades, es importantísima. La prensa y un 30% de la asistencia del grupo del teatro, que es T480.